Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte, eres lo más valioso que yo tengo a tu lado Quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Desnobla mi corazón Y por ti ya cambió Hoy soy alguien mejor Por ti, mi amor Mi corazón Por ti, mi amor Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte, eres lo más valioso que yo tengo a tu lado Quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar Que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Es doble mi corazón Y por ti ya cambió Hoy soy alguien mejor Por ti, mi amor Mi corazón Por ti, cambió Es mejor Es mejor Es mejor Cuando el sol se oculta Ella siempre sale así cala Ready pa' la rumba Y no le gusta que le digan na 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 Como ave nocturna Emprende su vuelo Oh baby ya Antes de salir el sol regresa sin desvelo Te tengo pillá, pillá, pillá Cuando sales de noche Yeah Yeah You Gracias.